Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone, yo soy Chad y continuamos esta serie de guacamole inspirado en la cultura mexicana, ahí viene una pinche calavera horrible, seguramente lo tenemos que dar en su madre, claramente lo vamos a hacer, mira son dos, yo pensé que era una nada más ahí, o dos ahí separadas, pero son tres, de hecho son tres, qué pasó mijo, ya llegué, soy Jorjito Campos, qué pasó, cómo estamos, tienes que esperar a que hayamos acabado con él, no sé de qué me estás hablando hijo, pero te vamos a partir tu madre, te voy a partir tu madre, o les voy a partir su madre, o sea, nos quieres comer hijo, qué tranza, qué está pasando, tal vez si leyera, pero sí, nunca había mejor, habría habido líder mejor, soy disléxico por cierto, antes de que su muerte nos convirtiese en un trío terrible, por sí, porque luego dicen este pendejo, ni sale ni leer, dislexia total, tómala, es eso, vértebra, tontinflas, vértebra, no manches, esto se va a poner bueno, se va a poner bueno, pero ya déjame pelear, qué onda, qué onda, tú qué haces hijo, no, ah hijo de tu madre, no, no, vamos para arriba, no, 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 el mismo Jorjito Campos está aquí, ándele, ay, no lo puedo esquivar, maldita sea, ay, hijo de tu madre, ah, me estoy muriendo, vamos arriba, vamos arriba, cabezazo del mal, super combo, ah, no mames, ay, 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 no, 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 por favor, no me vengues, no me mates, no seas mamá, no me hables otra vez, por favor, ah, ya, cabezazo del mal, ahora sí, ya, ya me la sé, ya me la sé, estuvo cañón al principio, chinga de su madre, me dio, vamos para arriba, vamos para arriba, cabezazo del mal, creo que sí, no, 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 ah, güey, 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 no, güey, es que le quedas ahí al puro tío, cabrón, no, es que, güey, güey, ponte atención, chingada madre, pon atención, hijo, qué no va a volver a tocar este güey, vámonos, 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 es que se levanta, se pone ahí un pinchorate el carnal, no me vas a matar, no me vas a matar, aquí estoy, alcánzame, perrín, alcánzame, cabezazo del mal, chinga, chinga, peñatita, peñatita, cómo no, rayos, si me apendejé, bien cabrón, me apendejé, como nunca lo había, lo había hecho, bueno, al menos en esta serie, que en las demás, uh, 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 si tío te contara, no te tengo que contar, puedes ir a verlas y vas a ver como, cuántas pinches veces, la verdad, el radio de, efecto en los daños de tu ataque de batalla suple, cuál es el pinche, es que no sé qué es eso, mejor vamos a comprar esto, ¿no?, regeneración de energía, oye, tengo un chico de dinero, soy Rico, retraso de energía, regeneración, pues también, bueno, ¿no?, ahorita que hay, ¿no?, ahorita que hay bar, bueno, ya no, pero, no, 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 vámonos, 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 no hay más powers, bueno, no, no más powers, pero, a ver, simulador de cabrón, no más powers, pero sí, ya recuperó más rápido mi micián, no seas pues, no, vámonos, rápido, ay, 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 joder, oye, está bien granotas, ¿ma ves? ¿ma ves que se quedan tan chunchas?, oye, no, 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 no a ver, gano, no quiere mi pasar, es calaburiras, con su zarape y toda la onda, ¿dónde hay fue?, tranquilo, tranquilo, carnal, Uh, suplex ¿De dónde se refería con suplex? Pues no sé, ahorita veremos A este canal no te muevas tan loco Ahí está, ahí está Güey, tardan mucho en morirte, ¿no hijo? Chingao ¿Tengo que hacer esto rápido? Lo plancha 5 estrellas de Eddie Guerrero Es obvio Oh, no sé si saben Pero en México Se llama la casa de las muñecas Es una casita En medio de Xochimilco, donde está lleno De muñequitas amarradas, de hecho A los Hostes, travesaños de la De la casa, y vean, ahí están esas Cositas Chingao, otra vez ya me la re Este, oh Oh, mira nada más Pobre Jolot, está en peligro de extinción Esas muñecas, y así hay un buen Y se ve bien tétrico Bien asqueroso, la neta Por eso sí, está bonito ese detalle Que han puesto ahí Digo, aquí se ve muy bonito Muy hermoso Muy coquetón Pero el original Se ve horrible Aquí les pongo una imagen Nunca he ido Algún día iré Pero si es un desmadrito Está bien locochón ¿Qué pasó señor? Usted dígame Cuénteme Bienvenido a Camposanto Forastero No, pues ya le dieron Un buen madrazo al lugar Lo que queda Al menos Ajá Ya no queda nadie Pues bueno Veamos Yo dudo que no haya Mira, aquí está la chica Hasta que salvo a todos ¿Qué onda? Tanto tiempo sin verte Está bajo una renovación Ajá Paso siglos Sí, sí, sí ¿Puedes hablar un poquito Más rápido, compis? Bueno No era necesario Podrías haberla abierto Nada más Espérame un ratito No fui para allá Retache, aquí está El tesoro de Moctezuma No puedo ir Corre, Jorguito Corre, brody Vamos de retache A la casita Que nos dijeron Que entráramos Desde el inicio Rayos Con estas casas Tienen pinches Pasadizos secretos Soy fan Soy fan De los pasadizos secretos Desierto caliente Pero voy por abajo Voy por abajo Claro que sí Desierto está allá arriba ¡Oh, cabezón! ¿Cómo estás? A ver, déjame ver Ajá, ajá 500 Qué buena onda Que ya me pueda Teletransportar De ahí a allá ¡Ah, mira qué buena onda! ¡Bum, bum, bum, bum! La plancha de 5 estrellas ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Vierte! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Perfecto, perfecto Ya me había Sacado de onda Güey, pero dale, hijo Échamela aquí, carnal Que no la agarré ¡Oh, que la chingan! ¡Una buena, una buena! ¡Échale bien! Ahí está, ahí está Vertebra Yo lo he querido A darles a su madre Qué bueno que no me lo pusieron junto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero mira cuenta cualquiera! Ahí está Y casi agarraba ¡Avientas, mira! De una vez, de una vez Ya que estamos aquí ¡Ah, rayos! ¡Echame una por acá, carnal! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ah, mira! Ni siquiera me había dado cuenta Y rompí la piñata Esos cactusitos me recuerdan Otro jueguito épico Jueguito épico Del buen Cactus McCoy Ah, por aquí llegué ¿Verdad? Ah, bueno Vamos Ese jueguito de Cactus McCoy Era un juego flash En internet Era así como No sé La verdad tenía un concepto Bien chidito Bueno, no un concepto O sea, era un cactus Y este Tenías que pelear Contra unos maleantes Pero compartías armas Y se gastaban las armas No sé Estaba chido Me latía Había un par de juegos De esos Y neta Me volví fanceses Del mismísimo Cactus McCoy Chóngale Ahí viene ¿No? ¡Oh! ¡De Sorokin! ¡Chinga muerte! ¡Ya! ¡No morales! ¡Que duro! ¡No un chingo! ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Me aventaréis de una vez ahí? Ah, mira Que hay un ¡Ah! ¡No puedo llegar! Bueno, vamos a ver Espérate, espérate Voy a usar este güey Para llegar Hijo de su madre No Cabrón ¡Sube, sube, sube! ¡Ay! ¡Chinga! No, es que no lo llego ¡Ah! Yo quiero llegar allá ¿Qué tal me das? A lo mejor Llego de este lado Sí, sí, sí Yo creo que sí Ahí se guarda el juego Ajá Ajá Ay, ay, ay Ay, no comprendía No comprendía ¡Super Cambo! No te dejé volver A meter a la tierra Perra ¡Sáquense de ahí! Salte, salte, salte La plancha de 5 estrellas De Eddie Guerrero La ranita Este de aquí era Para caer de este lado Vamos de este lado Y aquí estaba El Pobrecito ese, ¿no? Ah, mira Pincho chupacabras No me lo doy ¿Vas a caer o no? Oh, ya lo mandé a volar Ven acá, carnal Vámonos 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 Como de que no En el mismísimo Desierto Adiós Ay, güey Ay, 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 ay Ahora que hago Corre Sigue corriendo No, a ver Seguro hay algo ahí Mente para acá, pinche chupacabras Ejos de eso Ay, pendejo Corre, 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 corre Chingao A ver, pinche cactus Améntame una buena chinga a la madre, no la agarré, ahora sí, ahora sí, ah rayos, sí, mira, sí, ah rayos, ya cuando pueda cambiar de, de dimensión a mi antojo, yo creo que ya podría ser esa madre, eso es todo, oh oh, vamos a ver, ah, maldita sea, es que wey, a ver aquí, aquí, a la mitad, sí, es que sí me fui a entregar bien asqueroso, ahí está, ahí está, tranquilo, tranquilidad, mucho pueblo está, bueno, el desierto está enorme, a ver, ah ya, fácil, fácil, y sí, GG, y ahora, que se rompe solito, todo en el aire, y después, el amarillo, o qué, ay, eso no me van a salir, con escudos, estos huevones, maldita sea, mira, qué onda, miñatita, vámonos, vámonos, cómo no, ya se guardó el juego, y ahora ya comprendo lo que se guardaba, ok, ya no hay nada, ok, ya no, no llego, es que no sé para qué me esfuerzo, ja, 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 mírense para acá los dos, no tengo ahí, te quedaste atorado, mijo, a ver, qué buena chingiza les metí, eh, muertos, dice vientos, ahí arriba, qué jueguita, está chingón, la neta, eh, quién es, quién es, quién viene, puedo irte allá afuera, ¿sabes? espérame tantito, ahorita vengo por ti, mijo, sí, a Weebs, a Weebs, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ¿quién eres? ¿Acaso eres la hija del presidente? déjame salir de aquí, extabay, chingas extabay, chingale, muere este wey, tómala, es un conquistador, yo hasta lo trabé de tanta pucha, quédate cabrones, jajos de ese bicho, ven acá tú que tienes de escudo, cabrón, ah, se les vuelve a poner, hijos de su madre, suruquen perros, no sé a qué horas puse, creo que se ponen solito, ya cuando está muy wey este cabrón, ah, tranquilo, no, 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 espérense, espérense, la plancha, ahí está hijos de su madre, ahí está hijos de su madre, la plancha también, la plancha, cómo no, seguía vivo ese pinche enanito, cabrón, chingado con ustedes, no, espérense, 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 que eso es el chingo ya, ah, espérense, ah, corre, alíjate de aquí, cabrón, ah, vértebra con ustedes, ya, ustedes muéranse, cabrón, ya, hijo de tu madre, hijo de tu madre, ah, nomás se ponen bien pinches asquerosamente locos, sí, sí, ya sé que es el extra bike, es que ese wey, se me puso tan imbécil, no supe ni qué tranza, luego el pinche grandote, pues nada más vino a quitarla, hijos de su madre, ya, ya, no seas mamón, no seas mamón, me puse intenso, ching de su madre, que la neta está muy cabrón esto, vámonos, 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 venga wey, no, es que no dejes que se vuelvan a reintegrar, ching de la mano, ahí está ya, ya está más tranquilo, ¿no? ya más dueño de la situación, podemos pensar algo más, no wey, es de este lado, hijo, es de este lado, eso, eso, broma, 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 no, 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 de veras, carnal, tú y yo somos amigos, caramba, no, te estoy diciendo, te estoy diciendo, hijo, eso, ya, ahora sí, tú contra mí, carnal, yo no tengo nada contra ti, no tengo nada contra ti, pero pues es que eres malo, decidiste ser malo, ¿qué me dices a mí? ahí está, ahí está, ahí está, super combo, como que bien hazlo, ¿no? ahí está, uff, uff, y recontra uff, nada más, sí me merezco esta piñatita, sí me la merezco, oh, no manches, es ella misma, Juan, no manches, fue la única que me reconoció, todos dicen luchador, es que tengo el mismo porte, el mismo cuerpo, la misma sensualidad, hasta en un solo lugar, no, no llores, ya llegué por ti, allá voy, ahhh, ahhh, ¿quién demonios eres? a ver, dime, no tan rápido, chingazo, ahhh, me engañaste, maldita, maldita, hija de tu madre, venga, sí, 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 maldita seas, me acaba de, engañar, venga tu zar, y por eso, tengo que recordar mi vida, yo que siempre quise ser luchador, todos se burlaban, pero ella estaba ahí, para decirme que eres chingón, ahhh, un cabrón me mató, porque quién sabe, pero ahí, nunca me, así poniendo el pecho, chingada madre, nada de mariconadas, ahhh, sí me, sí me mató, pero la vergüenza, y me fui, qué loco, qué loco, ella siempre estuvo ahí, para mí, es por eso que necesito, ah, me quedé jetón todavía, qué onda, ya tan rápido, me voy a, a enfrentar a este carnal, o qué, ajá, pues de una vez, que se arme, ah, no, pues bueno, por qué me hizo una pelotita, jajá, soy una pelotita, de fútbol, digo, por qué suelo como gallina, será una gallina, atrapada, en una pelota, de fútbol, no lo sabemos, ni lo sabremos, o no sé, rayos, ay, yo estaba rifándome, contra ellos, en mi cabeza, claro, a ver, espérate, hola, eso es todo, eso es todo, alguna vez descubriremos, qué rayos, porque es una pelotita, pero bueno, eso lo descubriremos, en el siguiente capítulo, de Turbo, Boston, yo soy Chad, suscríbanse, denle like, a los videos, compártanlo, digan acá, a ver qué onda, cuando un amigo, le dices, wey, ve este pendejo, es chido, mejorará, yo creo que sí, así es que, nos vemos, en el siguiente video, de esta serie, les dejo las redes sociales, bye, bye,